Mire, señor López, como sé que no le gusta nada venir a visitarnos aquí, voy a intentar hacérselo ameno y le voy a proponer un juego. Vamos a jugar al quién es quién. ¿Le parece bien? Bien. Supongo que no hace falta que le explique cómo va, porque es un juego muy conocido. A ver si le suenan a usted los nombres que voy a darle. Juan Orma Echea, expresidente de Cantabria, primero por Alianza Popular y después por el Partido Popular, condenado seis años y un año de cárcel, y 14 de inhabilitación por malversación de casi tres millones de pesetas. Fue indultado en el año 95 por Felipe González y en 2011 por Zapatero. No me costa que el Partido Popular se quejara entonces. José Barrio Nuevo, exministro de Interior del PSOE, Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad, Julián San Cristóbal, exgobernador civil de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, exsecretario general del PSOE en Vizcaya. Estos, le sonará a usted, son la cúpula de los GAL, condenado en el 98 por malversación y por el secuestro de un empresario inocente, el señor Segundo Marey. ¿Pero sabe qué? Solo pasaron tres meses en prisión. ¿Sabe por qué? Porque el señor Aznar los indultó a tres meses de haber entrado en prisión, señor López Miras. Antonio Elorza Gorosabel, condenado por colaboración con banda armada, con ETA, colaboración con ETA, indultado por Aznar en el año 96. José Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, condenados en 2009 a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación por falsear la identidad de 30 de los 60 militares españoles fallecidos en el Yagolet 42, entre ellos tres murcianos, Fernando España Parisi, Francisco Javier Hernández Sánchez y Juan Carlos Bonavoy. Los dos comandantes sanitarios que ultrajaron la memoria de nuestros militares y dieron a sus familias restos que no eran los suyos, ¿sabe qué? Fueron indultados en 2012 por Mariano Rajoy. Rodrigo Rato, el vicepresidente del Gobierno y el vicepresidente de Bankia, condenado por apropiación indebida, Francisco Granados, mano derecha de Esperanza Irre, cabecilla de la trama púnica, Luis Bárcenas, estesorero del PP, condenado por el caso Gürtel, Alberto López Viejo, condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la misma trama, Diego Torres, socio de Iñak Gurdargarín, condenado por el caso Nos, Gonzalo Urquijo, el arquitecto que cobró en B por la reforma de la sede del Partido Popular, las familias Carrer, Borja Thyssen y Micaela Domecq, esposa del exministro de Agricultura y comisario europeo, señor Miguel Arias Cañete. Implicados todos en los papeles de Panamá. Y termino con dos catalanes de pro, Josep Puyol Ferrusola y Olegue Puyol Ferrusola, hijos de Jordi Puyol. Todos estos, señor López Miras, todos, desde Rodrigo Rato hasta el clan Puyol, se vieron beneficiados por otra amnistía, la amnistía fiscal del señor Cristóbal Montoro en 2012. En total, señorías, en total 31.500 amnistiados y 2.800 millones de euros perdonados. Pero de estas amnistías no nos ha dicho usted ni media palabra, señor presidente. Qué mala es la amnistía. Daniel Baúlo, considerado uno de los mayores narcotraficantes de Europa, condenado en la operación Tull por transportar 5.000 kilos de cocaína en un pesquero, destino a Reino Unido. Condenado en el 95 a 12 años de cárcel. Indultado en el 98 por José María Aznar. Hay que ver. Y miren, voy a terminar esta retahila con un caso que a mí me parece especialmente sangrante. Y es el caso de Daniel Galván Viña. Este señor, digámoslo así, fue condenado en Marruecos en 2011 a 30 años de cárcel por abusar de 11 menores de entre 3 y 15 años. Un pederasta en serie. Sí, señorías, un pederasta en serie que fue indultado por el gobierno de Mohamed VI en 2013 tras la mediación del rey Juan Carlos y del gobierno del señor Mariano Rajoy. Una decisión, dicha sea de paso, que provocó tremendo escándalo. Fue tal el escándalo que provocó que tuvo que ser revocada. Insisto, con el apoyo del gobierno del señor Rajoy. Miren, señorías, esto es el Partido Popular. Esta es su historia. Ustedes, señorías, han amnistiado ladrones, malversadores, corruptos, han premiado la evasión fiscal. Ustedes han indultado terroristas, secuestradores, torturadores, narcotraficantes. Y sí, señor López Miras, han indultado incluso pederastas. Pero qué lecciones nos van a dar ustedes, de verdad, señor presidente, de verdad. ¿Cómo puede hablar el Partido Popular de igualdad ante la ley, así de forma abstracta, como si estuviera soltando aquí un discurso filosófico? No hay que bajar a los hechos, hay que bajar a los hechos, a los hechos. Miren, el primer partido condenado por corrupción en democracia son ustedes. Son ustedes, sí, sí, sí. El partido que formateó 35 veces los discos duros de Bárcenas antes de dárselos a la justicia, fueron ustedes. El partido que pagó en negro la reforma de la sede de Génova, fueron ustedes. El partido que repartió dos millones de euros en sobres a su cúpula dirigente, fueron ustedes. Pero ¿cómo se le ocurre a usted subir aquí, a esta tribuna, a hablar de respeto a la justicia? Ustedes hablando de respeto a la justicia, señor López Miras, ¿sabe lo que le digo? Si la justicia se respetara a un mínimo a sí mismo, a sí misma, señorías, el Partido Popular hoy estaría ilegalizado.